El presidente aludió a la publicación de The New York Times sobre un ruso que estafó 100.000 dólares a espías estadounidenses al ofrecer información comprometedora de él y datos de ciberespionaje. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, AFP, F10 de febrero de 2018-12 y 8 del mediodía Nueva York El presidente estadounidense, Donald Trump, habló de la supuesta estafa de parte de un ruso a espías estadounidenses, revelada por The New York Times, y dijo que, El pantano está drenando, ahora todo está empezando a salir, agregó el gobernante, sin que su posición aclare nada sobre la veracidad de las versiones o si se trata de una información que intenta desprestigiar a su administración, According to the Arroba New Times, a russian sold for a secret son, Trump to the US. A skill price was $10 million, brought down to $1 million to be paid overtime, x, people are now seeing. It is all now starting to come out, drain the SWAMP, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, 10 de febrero de 2018-12, según The New York Times, Un personaje ruso estafó a espías estadounidenses $100.000 al ofrecer supuesta información comprometedora sobre el presidente Trump y otros datos sobre ciberespionaje. De acuerdo con información facilitada por fuentes estadounidenses y comunicaciones rusas, el Times asegura que el ciudadano ruso, cuya identidad no facilita, es conocido por los servicios de inteligencia de Rusia y por grupos de piratas cibernéticos. Los espías de EU no querían el material sobre Trump, sino acceder a las herramientas para piratear la NS a la nota, fechada en Berlín. Indica que el pago fue hecho como un primer depósito después de que el ruso pidiera 10 millones de dólares por la información que dijo tener y luego rebajar a sus demandas a un millón de dólares. El personaje ofrecía armas cibernéticas para piratear el sistema de la Agencia Nacional de Seguridad y Material que aseguraba era supuestamente comprometedor para el gobernante estadounidense, indica el periódico. Según el diario, las negociaciones se llevaron a cabo el año pasado, utilizando los estadounidenses como intermediario a un empresario de esa misma nacionalidad con residencia en Alemania, y acabaron después de que el ruso hiciera entrega de material sin valor o falso. Te recomendamos, Trump acusa a Demócrata de filtrar información secreta entre los materiales que suministró. Fue un vídeo en el que supuestamente aparecía Trump con dos mujeres, sin sonido, aunque por la imagen no se podría verificar si se trataba efectivamente del gobernante estadounidense. Las sospechas de que los servicios de inteligencia rusos estuvieran detrás de esta operación crecieron cuando el empresario elegido como intermediario dijo que el lugar donde se mostró este vídeo fue la embajada rusa en Berlín, agrega el diario. El personaje ruso, de acuerdo con la información, también facilitó registros bancarios falsos, correos electrónicos y supuestos informes de los servicios de inteligencia rusa. Entregó registros bancarios falsos, correos electrónicos y supuestos informes de los servicios de inteligencia rusa. De acuerdo con el Times, los servicios de inteligencia estadounidenses no querían el supuesto material sobre Trump, sino acceder a las herramientas que el ruso había ofrecido para piratear la NSA. Pero los datos que proporcionó ya eran de conocidos por los servicios de inteligencia estadounidense. El que iba a ser el primer pago por estos materiales fue hecho en septiembre pasado en la habitación de un hotel en Berlín. No hubo otros abonos posteriores, según el diario. Una vez quedaron convencidos de la falsedad de la información que estaba ofreciendo el ruso, o su escaso valor, los agentes de EU le ofrecieron trabajar para ellos o volver a Rusia y no salir de ahí, y al parecer rechazó la primera opción.GCC El martes pasado Spacex lanzó al espacio con éxito su Falcon Heavy, dando inicio a